Descubrimos que hay un personaje que ha creado, alimentado e inclusive visto partir y morir ideas. Bueno, desde niño siempre me sentí muy atraído por las ideas. Tuve muchas que nunca compartí con nadie, las vi nacer, algunas las tuve conmigo por meses. Su nombre es Ricardo Aranda y asombrosamente vive rodeado de ideas a las que ha dedicado su vida entera. No sé, no sé la verdad, no sé qué haría sin ellas. Algunas las guardo así en secreto, a muchas las recojo simplemente de la calle.